Y bueno gente estamos en un nuevo video y bueno estamos en una nueva guía aquí en Little Nightmares 2 Este trofeo o logro pues se llama que hay en la caja El cual la descripción te dice que esperabas ver ahí adentro Es un logro o trofeo oculto Lo único que tenemos que hacer es que cuando empecemos el juego, el capítulo 1 Cuando lleguemos a la esta cabaña o casa Tenemos que abrir lo que es este refrigerador De hecho todo este cuartito que está ambientado, referencias a Resident Evil 7 La verdad ustedes díganme o no Y ahí nada más abrimos el refrigerador y nos van a dar este trofeo Digo por si no saben ni ubican o no lo han hecho Ahí lo tienen Así que eso sería todo, espero que les haya gustado este video Nos vemos para el próximo video, adiós